Música Bonito día para todos y todas ustedes, yo soy Lina Bullman, astróloga, y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano en edición semanal de video. Gracias por vernos, suscríbanse a este canal, no se pierdan nada de lo que Ángel Metropolitano publica. Dándole clic a esa campanita recibirán la notificación en cuanto hay nuevo material. Les recomiendo que sigan a Ángel Metropolitano en todas sus redes sociales. Manténganse bien informados visitando www.angelmetropolitano.com.mx En esta ocasión les presento las predicciones para la semana del jueves 5 al miércoles 11 de diciembre de 2019. La luna en fase positiva y creciente pasará por los signos de Aries, Tauro y Géminis. Cuando pasa por Aries, pues cita un poquito más nuestro niño interior. En Tauro, nuestra necesidad de una vida tranquila. En Géminis, la comunicación. Recuerden que cuando el sol pasa por Sagitario es el mes para compartir. Mercurio anda atravesando el signo de Escorpio afectándose de esas energías inframundísticas que son territorios muy complejos. Y bueno, sería similar a imaginarnos cómo salir de un laberinto donde existe un Minotauro, por ejemplo. Por otro lado, vemos un Neptuno que no resuelve, que pone el pie o que, bueno, en el mejor de los casos se hace de la vista gorda. Pero es un Marte que cada vez más lo vemos reactivo con ganas de estropear los planes de ese sol en Sagitario. Así que vamos a ver qué es lo que los astros nos tienen preparados para cada uno de los signos esta semana. Y no se olviden de buscar el mantra que les voy a recomendar porque esto les puede realmente ayudar a mejorar todo lo que estamos viendo energéticamente. Bueno, Aries, en la espiritualidad ahí es donde vas a tener complicaciones. Quizás sean días muy escépticos. Quizás al faltarte la fe te vas a ver incrementando en ansiedad. Y vas a ver que las cosas no son tan sencillas porque normalmente tú eres el signo que pide al universo y te lo da. Pero ahora parece que pides y parece que se te esconde. Bueno, es momento de mirar bien tus principios, tus creencias. Cuando esto suceda, apóyate en ellas y busca dentro de ti. El deporte es lo que te puedo recomendar para liberar esa ansiedad, para cansarte y realmente poder dormir mejor. Ya que el sol pasa por elemento fuego en Sagitario, estarás incontenible de un lado para otro, hiperactivo, con mucho empuje. Lo bueno es que te sobra motivación. En tu carrera hay profesiones donde vas a estar buscando toda tu capacidad, reconocimiento, poder, admiración. Sin embargo, para tristeza tuya, hay muchas configuraciones en tu casa de la tristeza que son puntuales, incómodas y te van a hacer sentir presionado o abandonado. Pero recuerda, todo está en nuestras cabezas. Recita el mantra de Kali para que la reina del mundo acude en tu ayuda. Mejores días del 5 al 8. Tauro, en tu sector de la pareja con vistas a compromiso, hay que tomar decisiones. Te van a exigir ponerle fecha. Antes que nada, es necesario hacer un lado malos entendidos, prejuicios, problemas por culpa de terceros. Hay que poder aceptar que a veces lo externo realmente nos afecta mucho más de lo que nos permitimos creer. Sin embargo, tú sabes como yo que el amor todo lo puede. Tus mejores días del 8 al 10, cuando la luna pasa por tu signo, traerá sensibilidad a flor de piel, arte, belleza. Te ayudará a estar más tranquilo o más tranquila. Y quizá estarás aprovechando muy bien estas energías para recuperar algo que perdiste, algo que era tuyo, algo que hacías que te pertenecía, vuelve a ti. En materia económica, puede ser que los gastos sean excesivos. Mucho ojo, quizá ni te estás dando cuenta aún de todo esto que está pasando. Quizá hasta te estás excediendo de tu límite. Puede ser que tan solo te estás dejando llevar y de pronto un día vas a despertar y decir, oh oh. Mantra para ti, oh namo bhagavate vasudevaya, para que todos los Vedas, esos dioses, esos planetas del universo, realmente te puedan apoyar. Géminis, dependes de moverte con mucha astucia. Tu regente nos habla de que estás pasando por momentos de mucha presión, que te pueden generar angustia, preocupación por el futuro, pero no temas. Se trata de encontrar soluciones creativas. Hay espiritualidad en todo lo que hacemos. Esta semana no vayas a posponer las pláticas que exigen ser directo, asertivo, puntual. Empodérate ahora porque Marte no te va a poder robar todo lo que es tuyo. En días posteriores puede ser que esto ya cambie y no sea posible, entonces sí te sentirías como el perro de las dos tortas. Ten fe de que todo se puede arreglar cuando se llegan a acuerdos, cuando hay diálogo, cuando hay comunicación. Pero se necesita que estés presente en el aquí y ahora, que no le tengas miedo a los retos o a dar la cara. Que te plantes firmemente sobre eso que quieres manifestar, eso que deseas sin más ni más. Trabaja sobre lo que es la ley de atracción haciendo visualizaciones creativas. Este tipo de meditaciones las puedes encontrar en YouTube y sí que te podrían ayudar justo a esto, a pasar victorioso por el ágrico del triunfo que es Sagitario. Mejores días del 10 al 12 porque estarás empoderándote si es que logras girar esa mesa a tu favor con una luna llena que además se proyecta plena para ti. Así que pide un deseo, un mantra para ti, Om Shri Devantre Namaha, para armonizarte desde lo profundo de tu ser. Cáncer, vas a tener una semana como antagonista, así que serás reconocido o reconocida por ser el malo del cuento. Ahora que todo iba tan bien, de pronto algo sucede, alguien no tolera tu victoria, alguien no tolera el triunfo que tienes. Algo de egoísmo se puede manifestar el día 5 y sí puede provenir del sector de los ex románticos, gente que tiene muchas ganas de afectar tu reputación después de haberse sentido como olvidado o abandonado. En lo social has tenido más crecimiento que dificultades todo el 2019, así que ahora que surgen estos chismes y malas lenguas, no puedes creer que todo va mal, al contrario, los perros ladran cuando uno va a caballo. Mejores días, el jueves 5, gran parte de la mañana, pero deberás esperar a la próxima semana para vivir días más intensos o emocionantes y agradables para ti. En la salud es donde debes cuidar de tus rodillas, de los excesos de peso y de sentir que tus cargas son muy pesadas. Un mantra para ti, OM, el sonido principal para adquirir paz interior y alinear todo tu ser. Leo, mejores días 6 y 7, el sol pasando por tu casa del romanticismo, te ayuda a sentirte mucho más creativo, más amado, más deseado. Quizá esto alimenta tu ego de una forma que los demás no podemos comprender. Lo importante es que lo estás pasando bien, que estás divertido, que generas esa calidez, la gente llega por sí sola, porque tú eres esa persona que representa calidez, comprensión, esa persona que está dispuesta a escuchar lo que todos los demás dicen o los demás quieren. Y bueno, aprovecha estos días de esta semana para revisar o replantear tus objetivos, sobre todo para el siguiente año. Lo que aún te falta por hacer es lo que deberías anotar en una lista, eso que todavía falta por realizar. Marta y Mercurio en tu casa del hogar no te dejarán vivir tranquilo todavía o con mucha sensación de armonía. Hay ajustes, gastos que hacer para mejorar tu espacio personal y qué mejor que empezar ahora, analízalo y ya no pospongas tener ese lugar pacífico que tanto deseas. Seguro lo que crees que no te puedes permitir también en estos momentos es que Urano en tensión con Marte te arruina los planes que tienes en tu sector profesional o de estudios universitarios. Pero a veces es conveniente soltar y dejar ir, reflexiona sobre esto. Un mantra para ti, Om Namaha Shivaya. Virgo, la familia. Tu familia será lo más importante esta semana. Estarás ocupándote de la gente que en verdad amas. Puede ser que se requiera tu presencia en muchas reuniones, planes familiares, brindar apoyo económico inclusive. Evita conflictos innecesarios, es mejor hacer labor de equipo, sobre todo cuando se presentan dificultades. El sol en tu casa del hogar me dice que vas a descansar ahora sí de mucho estrés que tenías por cuestiones de vivienda. Puede resultar muy positivo invertir en bienes raíces, también ese sol pasando por tu casa del hogar. No se hablaría de ello. En materia romántica no te va a faltar amor, pero hay una sensación de que algo falta. Saturno es el planeta que causa que no puedas disfrutar una felicidad 100% completa. No pelees contra ello, sino más bien busca citar esa energía para que te ayude a construir, para que traiga esa paz que te permita descansar, confiar y concentrarte en tus objetivos personales o profesionales. Mejores días, 8 al 10, cuando la luna pasa por Tauro, que cita tu elemento tierra, ayudándote a materializar tus sueños. Mantra para ti, Om Mani Padme Hum. Libra, tu regente transita por tu sector del hogar, lo que te hará buscar la perfección en este sector. Quizá hasta termines estresando a otros por querer tener todo organizado, todo hermoso como a ti te gusta. Relájate, lo vas a necesitar mucho cuando tu regente Venus pase por Saturno muy pronto. Podrías verte también afectado por ciertas cosas que estéticamente no cumplen tus requisitos. Mejores días, cuando la luna pase por tu elemento, abriendo tu percepción, tu mente a nuevas ideas. Del 10 al 12 podrías estar muy creativo, muy creativa. Esta semana en el trabajo van a surgir también algunas cosas que deberás considerar con calma. Quizá poder verlo con un toque objetivo y de mucha realidad. Puede ser duro, pero puede ser que eso es lo que la vida quiere que hagas. Los ajustes necesarios que a veces tienen que ser así de un día para otro, aunque no nos encante. En todo lo económico es donde podrías tener ciertas frustraciones, así que ten cuidado con los juegos de azar sobre todo y apuestas. Es difícil cuando uno va a ciegas. Mantra para ti, Om Gam Ganapataye Namaha, que remueve los obstáculos. Scorpio, por un lado andas atractivo y magnético, la gente se alucina con tu presencia, puedes andar creando obsesiones. Por otro lado, quienes ya te conocen bien te evitarán y te darán vuelta. No quieren estar tan cerca de ti por alguna razón. Entre el amor y el odio, así es como te veo. En tu sector de lo personal hay muchas energías que te hacen querer controlarlo todo, que salga como a ti, te parece bien. Puede ser que más control le quieres poner a la situación, peor el caos que generas. Así que suelta, desapegate, fluye. Que la vida sucede de todas formas. Mejores días la próxima semana te darán mejores días. No presiones mucho a los demás y no te inflinjas ese dolor de cabeza al ver que suceden cosas que no podemos controlar. Será una semana para temas laborales. Meterle velocidad a lo laboral, contratos y sobre todo solución de problemas. No descuides la meditación y vigila todos tus bienes económicos de muy cerca. Mantra para ti, Adi Shakti, para conectar con esa energía negativa que puede entonces armonizar esos conflictos con esas personas que ya son difíciles de tolerar. Sagitario, enhorabuena, ya es tu cumpleaños y la vas a pasar muy bien. Este año hay frutos que disfrutar, frutos que cosechaste, adquiriste impulso, supiste afianzarte de tu misión de vida y ahora disfrutar y compartir. Son días muy hermosos, vas a tener muchos motivos para sonreír. Venus en tu casa de lo que amas puede indicar la llegada de un amor a tu vida. Ahora, alguien que te ilusione, que con su cariño te dé más alegría cada día, disfrutarás mucho estas emociones que te brinda el amor. En tu sector de familia no hay nada muy claro, pero tampoco alarmante, por lo que las cosas se mantendrán como hasta ahora. En tu sector de lo que es la salud y la enfermedad, vemos un Mercurio muy cercano a Marte que puede indicar accidentes. Así que ten mucho cuidado, no te excedas en cuestión de velocidad, ten precaución, no manejes con el celular porque el cerebro, créeme, no tiene la capacidad para poner atención motrizmente cuando está en el celular. Hasta ahora ninguna persona ha sido capaz de lograr ese reto. Mantra para ti, Om Tare Tutare, para estar bien protegido o protegida. Mejores días 6 y 7 Capricornio, tus mejores días van del 8 al 10 ya que la luna pasa por tu sector de lo creativo, los hijos y el romance. No podrás avanzar mucho aunque quieras esta semana. Puede ser que de pronto sientas que las cosas van para atrás. Quizás sientas impotencia de que todo ya estaba a punto de cocción. De pronto algo se enfría, alguien se echa para atrás o alguien derriba tus sueños. El sol en tu casa de la enfermedad nos invita a cuidar de la salud del corazón. Y a armonizar con Anahata este chakra de corazón. Esa vibración que desbloqueará para poder querer recibir, abrir los brazos a los demás, recibir ese amor. El mantra que también sirve para el arte, el amor. Este desbloqueo básicamente se trata con Om Shri Mahalashmiyei Namaha. Esto te ayudará a tener mayor creatividad y encontrar soluciones a todo esto que te está preocupando. Sin embargo, en cuanto a finanzas se ve que vas bien este mes con Venus ingresando en tu signo. Tendrás prosperidad. Administra y crea buenos hábitos de administración que te hagan la vida más sencilla. Acuario, mejores días esta semana del 10 al 12 ya que la luna pasará por tu elemento aire y visitará tu casa de las ideas y del romanticismo. Urano, en tu casa del hogar, dice que es urgente que encuentres un poco de respaldo, un objeto de amor o de motivación. Es urgente. La perfección en tus espacios va a ser otro tema del que vas a tratar. Hay algo que te llevará a mejorar en materia de seguridad también, de higiene sobre todo y también de orden. Y es que Urano te invitará a vivir una vida minimalista un poco más cada vez. Saturno, por su parte, este 2020 te ayudará a retomar ciertas cosas y malos hábitos, pero ya empiezas a interesarte por el tema. El sol en tu sector social puede ser que te ayude a conectar con gente nueva que te aportará mucho conocimiento. Ten cuidado con fraudes. Neptuno y la luna después del día 4 están acechando muy cerca. Eleva tu vibración. Mantra para ti, Nerassimha, el león que te protege. Pisces, una luna que se sobrecarga desde el día 4, pero que te invita a disminuir esa prisa que llevas por comerte el mundo de un solo bocado, ya que Neptuno desde tu trinchera solo le complica las cosas a un Marte y Mercurio en Escorpio. Y serás una de dos, el hazme reír o el malvado del cuento. Así que es el momento de decidir de qué lado estás. Ahora sí, las cosas no apuntan para darte esta semana días de paz. Mejores días como tales serán la siguiente semana. Pero sigue adelante, porque la próxima semana te prometo que mejoran las energías un poquito. Meditar te ayudará a tener la paz interior necesaria para no perder la cabeza cuando las cosas abruptamente se muestran tensas. El mantra para ti, Om Shanti Om, para citar esas energías de calma, de paz profunda y descansar y estar bien. No dejes de visitar www.angelmetropolitano.com.mx Yo soy Lina Burman, nos vemos la próxima semana con más Astrología y Horóscopos. Que los ángeles te acompañen. Namaste.